¿Qué es la fe de la fe? ¿Qué es la fe de la fe? ¿Qué es la fe de la fe? ¿Qué es 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 la fe? Yo creo que de las visitas que probablemente más ilusión les hacen cuando están aquí, incluso alguno no ha querido irse de alta esperando que viniera su equipo a verlo. ¿Qué es la fe? ¿Qué?